que es un poco una incógnita porque nadie actualmente o nadie de esta generación ha vivido algo similar. Entonces, todo son un poco especulaciones, pero inevitablemente en el escenario no muy positivo. ¿Estás dando clases virtuales para clientes, lógicamente? Bueno, hemos generado contenidos, hemos generado efectivamente para nuestros clientes dar unas pautas. Afortunadamente he visto mucho, hemos visto en estos días a través de redes sociales mucha divulgación de información, de contenidos. Creo que los distintos profesionales han compartido sus recetas, sus rutinas de entrenamiento, formaciones, los psicólogos han ofrecido servicios. Yo creo que dentro de todo este escenario terrorífico, como decías, más que un sueño, una pesadilla que nos está tocando vivir. Pienso que también me quedo por intentar sacar algo positivo de la situación. Siempre procuro en todas las situaciones de mi vida, personales y profesionales, en los malos momentos que los he tenido, y los he vivido, intentar sacar algo también positivo. Y pienso que de aquí, dentro de todo lo que hemos hablado, que efectivamente nadie hubiéramos querido llegar a este punto, y ojalá se hubiera podido evitar antes, toca ese momento para hacer una reflexión y valorar ciertas cosas. A mí me encanta, intentamos, prácticamente todos los días también, estar a las ocho aplaudiendo, agradeciendo. Pues ya han pasado muchos días que salimos y aplaudimos, ¿no? Pues cada día siento, se me pone a piel de gallina, viendo, intuyendo a esas personas en las ventanas, de alguna manera agradeciendo a quienes están ahí en primera línea. Por otro lado, hay constantemente gestos de solidaridad o señales de solidaridad. Yo creo que también está demostrado que quizás esta sociedad no es tan egoísta como podíamos pensar en algún momento y cuando realmente se necesita el apoyo, pues la gente está dispuesta a ofrecer y dar lo mejor de cada uno. Este tipo de situación que estamos viviendo convierte a los héroes del fútbol en personas normales, a los deportistas, a los deportistas de élite, ¿los convierte en personas normales y dejan de estar quizás en un monumento? Bueno, mira, yo, Eduardo, pienso que muchas veces el deportista, el futbolista, él está ahí, siempre en el mismo sitio. Quizás a veces la percepción que hay de fuera, todo lo que genera el fútbol, en este caso, que es lo que nos ocupa normalmente, o otros deportes o probablemente también en el cine, ¿no? Cuando alguien pues tiene una relevancia o una proyección pública, pesa más el personaje que la persona, ¿no? Y sin embargo, en la mayoría de los casos creo que la persona no le da tanta importancia y el día a día lo vive con absoluta normalidad. Lo que está claro es que un tema como este que estamos viviendo, salud, no entiende ni de profesiones, ni de naciones, ni de estatus, ¿no? Yo creo que, como en todo, la persona va por delante y, efectivamente, esto pues normaliza y nos pone a todos en la misma situación. Aitor, ¿es muy importante en este tiempo de confinamiento el deporte? ¿Dices a nivel del día a día? Sí, lógicamente se habla de que ya el día 26, eso es, el día 26 parece que el confinamiento va a permitir algunas horas al día hacer deporte. ¿Es muy importante el deporte, aunque sea en casa, encerrante, cuatro paredes? Yo creo que es fundamental, o sea, yo es algo que con y sin confinamiento no entiendo la vida sin actividad física, ¿no? Yo creo que todos cuando alguien escucha alguna vez a un psicólogo, a un psiquiatra hablar que ha pasado una depresión o un momento difícil, lo primero que le recomiendan es que haga una actividad física, que haga deporte. Yo creo que a nivel psíquico es fundamental, perdón, psicológico y físico, por supuesto. Más en este momento, que lógicamente nos obliga a todos a tener una vida más sedentaria de lo que podemos estar acostumbrados, tener un momento, dedicar parte del día a alguna actividad con las limitaciones que es estar en casa. No todo el mundo ha tenido la posibilidad de adquirir o de tener una bicicleta estática, un rodillo, unos elementos. Pero bueno, nosotros en concreto desde Edefit también hemos procurado generar un contenido para hacer sin ningún tipo de material, sino con el propio cuerpo, porque es necesario trabajar esa movilidad, esa flexibilidad, porque después de tantos días prácticamente de moviéndonos en 80, 100 metros cuadrados, en la mayoría de los casos, pues lógicamente hay que hacer, el cuerpo se va a resentir. Y pienso que además también psicológicamente es necesario tener un mínimo de actividad. ¿Qué te dicen los clientes? Bueno, pues cuando anunciamos, porque nosotros tomamos la medida antes, viendo cómo se estaba en la situación, ya optamos por cerrar nuestros centros. Algunos de ellos, bueno, pues confiaban, dado que nosotros trabajamos de manera personal o individual, bueno, asumían y querían seguir entrenando con normalidad. Digamos que no era lo conveniente y ellos pues están deseando poder de alguna manera recuperar sus rutinas, no solo en lo físico, sino en el día a día de todos. Supongo que es lo que yo creo que estamos anhelando todos, aunque ya entendemos y comprendemos que nuestro día a día no va a tener o va a diferir un poco de lo que era hace un mes y medio. Pero, como bien decías, con los datos de hoy ya trabajando, nosotros personalmente intentando ir trabajando, estableciendo los protocolos para cuando llega el día y se pueda reabrir los centros, recuperar en un porcentaje alto la actividad diaria. Cuando volvamos, lógicamente, nada va a ser igual a lo que hemos venido antes del confinamiento, Aitor, pero en vuestro caso, vuestros centros, al tener una atención personalizada, entiendo que será más sencillo volver a esa normalidad anteriormente al haber estado en casa, ¿no? Bueno, como decía antes, es un poco una incógnita y cada día nos levantamos con un mensaje a veces distinto a lo que hemos escuchado unos días atrás. Entonces, bueno, estaremos o trataremos, lógicamente, de poner todos nuestros medios para que el día que se pueda reiniciar la actividad, no sé cuándo podrá ser, pero cuando sea, reunamos el 100% de las garantías y las condiciones para poder hacerlo. Bueno, es mi responsabilidad, es mi objetivo, es mi intención en este momento, ¿no? No sé cuándo llegará y tampoco lo haré hasta que no tenga la seguridad de que en nuestros centros podremos ofrecer esa garantía. Aitor, ¿cómo hoy viste el sábado, la jornada del sábado desde casa? Bueno, pues... Sevilla, Atlético, ¿no? De pena, ¿no? Porque todos teníamos claro que estaríamos en Sevilla, todos confiábamos en ese partido, teníamos mucha ilusión de vivir esta final, una final muy especial, un derbi, la final de la Copa del Rey, y bueno, pues se quedó en eso, ¿no? En salir al balcón, aquí decidimos un grupo de vecinos y salimos con las camisetas, colocamos la bandera en el balcón, mi hija puso el himno en el altavoz y bueno, pues escuchamos algunos, pudimos dar algunos gritos y cantar, pero bueno, pues eso, con pena y pensando lo que podía haber sido y no ha podido ser, no hemos podido vivir por lo menos, ¿no? Ojalá este partido se pueda disfrutar, disputar, decías que sin público, me encantaría que pudiera ser, aunque sea dentro de seis meses o ocho meses, pero con público, porque un partido como este, pues merecía la pena, ¿no?, vivirlo. Para ti era especial, ¿no?, doblemente especial, no ya porque sea el Atlético, sino porque iba a ser en Sevilla, ¿no?, una ciudad que conoces francamente bien, ¿no? Bueno, sí, era también aprovechar y ver a muchos de los amigos, ¿no? Yo creo que era una ciudad, es una ciudad, ahorita con mucha tradición también de fútbol, es una ciudad donde los dervís también tienen mucha intensidad, pero bueno, en este caso, lo importante era ir como socio del Atlético, como aficionado del Atlético, disfrutar de las horas previas, porque debería haber sido un ambientazo entre estas dos aficiones, y disfrutar del partido y yo creo que estaba convencido también de esta ocasión de la victoria, ¿no? Sí, porque tú has vivido, por ejemplo, el partido de Valencia, la final de Valencia frente al FC Barcelona, ¿no? Da la sensación como que este partido era más accesible, ¿no? El hecho de que el Barça no se cruce en esta final iba a significar que había más posibilidades de ganar el partido, ¿no? Hombre, sí, las opciones estaban. Creo que en una final siempre, en un partido, puede pasar cualquier cosa. Cierto que en esa final que hablas de Valencia o en otras, nos ha tocado enfrentarnos a un Barcelona que estaba con una superioridad probablemente poco discutible, cuando menos, y de antemano, pues, creo que no había las expectativas, quizá no eran las mismas, sí la ilusión, pero conscientes de la dificultad, ¿no? Y ahora, pues, en este caso, es cierto que la Real también está teniendo un... está realizando una grandísima temporada y con una trayectoria excelente, pero como digo, yo estaba... Ahí tengo un convencimiento tal y como se han desarrollado las eliminatorias, que este era el año de levantar la copa, ¿no? Y, bueno, pienso, espero, confío que eso ocurra, no sé en qué momento, pero que vaya a ocurrir en este 2020. Oye, parece que el fútbol va a bajar el nivel de sus costes, la industria del fútbol no va a ser lo de antes. ¿Esto va a perjudicar al fútbol? Por ejemplo, el hecho que ya los jugadores hayan asumido un recorte en sus fichas, en sus monumentos, ¿esto va a afectar, de alguna manera, que era el fútbol, lo va a poner donde tenía que estar? ¿Estaba disparado, Héctor? Bueno, hasta el final, Google somos conscientes que genera muchísimo millones alrededor de esta actividad, porque hay, bueno, pues, detrás hay muchas marcas, los derechos de televisión, bueno, hoy ya los traspasos, las cifras que se hablan ya, pues, yo creo que no superan a todos, ¿no? Pero, inevitablemente, esta situación va a afectar a todos, ¿no? Está afectando a la economía internacional, está paralizando industria y sectores completamente, de todos los países, lógico, del fútbol, es algo que nos encanta y nos apasiona, pero, indudablemente, le iba a afectar de una manera u otra, ¿no? Pero, yo creo que la voluntad, por todas las partes, también, es de que esto sea algo transitorio, son unas circunstancias, los jugadores están también aceptando, lógicamente, los ajustes en algunas de sus fichas, por los recortes y por las pérdidas de ingresos, y toca adaptarse, yo creo que es un viaje que todos vamos a perder plumas, ¿no? Obviamente, quien piense que de esta situación va a salir reforzado o se va a aprovechar de esta situación, pues, está muy equivocado. Esperemos que no afecte al... a lo que es el fútbol en sí, al deporte, ¿no? A lo que nos gusta, más allá de que el mercado indique que en un momento de los traspasos sean, o puedan bajar o se puedan ajustar como cualquier otro mercado. Entiendo que no te ha sorprendido la decisión de los jugadores de con facilidad asumir ese recorte en sus monumentos, ¿no? No, no. No tenía duda que en un momento que surgiera o que era cuestión de tiempo, ¿no? Todo el mundo lo iba a entender. Creo que usted, además, es un vestuario especialmente sensible a todo ese tipo de situaciones y, bueno, no tenía ninguna duda que iban a estar, iban a tender la mano al club, a la institución, para hacer la parte que a ellos le correspondía. Aitor, ya por último, no queremos molestarte mucho. Además, creo que menos mal que has aparecido tú primero en la televisión porque si llegas a ser Manolo Delgado, a lo mejor hasta las 12 de la noche no entras. Lo conoces, ¿no? El bueno de Manolo, sí, sí, sí. En seguida estará con nosotros. Y hubieras que ya dormido, ya es ahora. Bueno, Aitor, el día 4 de mayo todo apunta a que empiezan los entrenamientos individuales. Mediados de mayo serían los colectivos y en el mes de junio vuelve el fútbol. ¿Esto va a beneficiar de alguna manera al Atlético, que físicamente en los últimos partidos, Granada, en fin, Valladolid, físicamente no estaba del todo bien, estaba un poquito tocadita? ¿Puede beneficiar al equipo el hecho de que haya habido este parón y que todos empecemos de cero a partir de mayo? No sé. Desconozco, Eduardo, cómo al final va a reaccionar o qué va a suponer a partir de ese reinicio en el mes de junio, como dices, de la competición. Es cierto que cuando un equipo no está pasando por su mejor racha, pues cortar la dinámica, en este caso por esta situación. ¿Le puede favorecer? No lo sé. Porque es cierto que todos los futbolistas, aunque les han proporcionado medios y seguro están haciendo sus entrenamientos a nivel personal, no es lo mismo. Es algo totalmente nuevo. Entonces, han sido muchas semanas fuera de trabajar en grupo, de la dinámica, volver. No pienso que sea casi como una pretemporada, pero casi. Porque el ritmo, lógicamente, de los partidos en la competición, pues ya hace semanas que lo han perdido. Yo espero que, bueno, pues que en este último tramo, más allá de las condiciones y lo extraño que va a ser, también para ellos jugar sin público, sirva para que el equipo, pues, afronte estas últimas jornadas de la mejor manera y le sitúe en la clasificación de una manera cómoda, marcándose otros objetivos y teniendo una fecha también clara para disputar esa final, que se han ganado. ¿Mañana qué agenda tienes? Mañana, pues nos levantaremos prontito porque mi hija ya tiene su horario de colegio normal, online, y yo aprovecho a entrenar a primera hora, organizar la casa, dejar lista la comida y dedicar un rato a mi trabajo también. O sea que el día, un día más. No te vas a cambiar mucho. Aitor Escaricasco, muchas gracias por asomarte a esta ventana de la televisión, de Televiloao. Hay mucha gente agradecida en que estés aquí en directo, que haya jugadores de fútbol de tu talla, porque ha sido toda una institución en el fútbol, en el atleti, y que comparezcas aquí en momentos así, tan delicados. Pues no lo agradezco yo, sino lo agradezco la gente que está sentada en sus casas viendo el programa. Un abrazo muy grande, Escaricasco, y hasta otra ocasión que espero verte, no aquí, a lo mejor en Rodríguez Arias, donde solemos encontrarnos habitualmente, frente a uno de tus centros. Muy bien. Gracias, Eduardo, y un saludo para todas las personas que estén ahí en sus casas. Que nos veamos pronto. Un abrazo. Aitor Ocio, el que fuera jugador del atleti, son muchos los que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿No hay más jugadores que Ibai Gómez? Bueno, en principio, la respuesta a este programa, concreto, cada noche, ya saben cuál es. Luis Rubiales, Julen Guerrero, Aitor Caranca, Aitor Ocio, En fin, ¿qué les voy a contar? Que ya no sepan. Algún día profundizaremos en esta historia para no dormir, pero es curioso, que el atleti o los jugadores del atleti no se asomen a los medios de comunicación de aquí, a los medios que, en definitiva, hacemos de intermediarios para llegar a los socios, que alguien dice que son los dueños del club. Son las cosas que tiene la vida. A ver si va a ser que los jugadores mandan más que el club. En fin, cosas que tienen la vida. La próxima semana, por cierto, dentro de siete días, pedazo de entrevista. A lo largo de la semana les daremos pistas de quién estará con nosotros. Sí les puedo adelantar que pertenece a la estructura del Atletic y el próximo lunes a las diez de la noche contaremos con él. ¿De acuerdo? O sea, que no se lo pierda. Ya saben que la dinámica de este programa es asomarnos a la hora habitual, en el día habitual, es decir, los lunes a las diez, todos los lunes, desde el confinamiento, estamos aquí al pie del cañón. Todos los lunes y el resto de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes de ocho y media, y media, para hablar de fútbol y además, ya a medida que va llegando el desconfinamiento, van llegando más noticias. Ciertamente, no es lo mismo aquella primera semana a, por ejemplo, esta semana en la que ya se está hablando de fechas concretas por parte de los tres organismos oficiales del fútbol, que son la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deporte. Y ojalá que la próxima semana podamos estar hablando, por ejemplo, sería bueno para el deporte de que los ciudadanos con cierta seguridad y limitaciones puedan hacer deporte al menos un par de horas al día como ocurre en otros países europeos. Antes de nada, Herrerín tuvo conversación profunda el portero del Atleti con el técnico del Loa Basket, con Alex Mumbrú. Habló de básquet, el portero del Atleti, a que luego en la recta final de programa escucharemos conversar amigablemente con Alex Mumbrú. Básquet, fútbol, Atleti y Básquet unidos en un magnífico chat. Esto es un anticipo y en unos instantes charlamos con el gran Manolo Delgado. La verdad es que, bueno, yo el tema de cualquier deporte con pelotita pues me gusta desde pequeño. El baloncesto es un deporte que es muy diferente al fútbol. El vivirlo en una cancha, vivirlo es espectacular porque por suerte le tengo que decir que en todos los partidos que he visto de Básquet han ganado todos así que en ese sentido creo que me he llevado lo bueno y he disfrutado como un enemigo en este caso y bueno, al final desde pequeño pues viendo la NBA, la selección española, los grandes triunfos, al final ha sido un poco todo. También la época que hemos pillado del baloncesto español y a mí me ha atraído mucho y ya digo que desde pequeño casi veo más baloncesto que el fútbol. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista, todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. ¡Gracias! Bueno, por si alguien tiene alguna duda, porque son muchos los que me están preguntando a través de las redes sociales si he invitado a algún jugador del Atleti, sí, sí hemos invitado, ya diremos a quién hemos invitado, pero sí hemos invitado y ya han delegado la invitación. Yo no tengo nada contra el departamento de comunicación, hace su trabajo, un trabajo que le viene bien lógicamente a este programa, también entiendo que le viene bien al Atleti, pero, repito, para aquellos que tengan dudas, claro que hemos invitado en estos tiempos de confinamiento, es decir, yo a lo largo de la temporada saben un poco la línea de trabajo de este programa, nos gusta debatir, nos gusta hablar de fútbol y con los contertulios nos sirve de sobra para conseguir una audiencia espectacular, pero en estos tiempos de confinamiento entiendo que es bueno no para mí, pero sí para los que están en casa, para los socios del Atleti, para los aficionados del Atleti, bueno, escuchar y ver lo que sus protagonistas, sus jugadores piensan de todo lo que está pasando, por ejemplo, agradezco enormemente el hecho de que Ibai Gómez, jugador de la primera plantilla, aceptase con total normalidad el venir a este programa, lo hizo, creo que fue la segunda semana, es que ricasco, Ibai, ojalá en el Atleti tengamos muchos más como tú, porque será bueno, porque será bueno, pero bueno, ahí queda, próximo lunes, invitado de lujo en este programa, próximo lunes, 10 de la noche en directo, y el que es invitado de lujo, sin lugar a dudas, y además es de casa, es Manolo Delgado, Manolo, buenas noches, Gabón, Gabón, Denorik, buenas noches a todos, y un fuerte abrazo. Anda que no tienes copas ni nada ahí atrás, eh. Pues sí, he buscado la imagen de mi confinamiento, bueno, pues con una motivación como la mayoría de las personas tienen en su casa, con un símbolo, un símbolo Atleti, en este caso, que es lo que nos ocupa en cuanto a lo que representa en nuestro club, y entonces es una imagen que tengo en casa, y he querido buscar un ángulo para que se viera reflejado en el sentir, porque muchas veces cualquier señal es un símbolo. Bueno, me manda Manolo. También, también con vuestro permiso, ante eso, en una declaración de intenciones, esto es un cronómetro que me ha venido unido a mi profesión toda la vida, y le voy a dar para que durante 30 segundos, que es lo que dura una posesión en un campo de fútbol, en un campo de balonmano, en un campo de baloncesto, es lo que dura para Goyambego, en el recuerdo de todos nuestros desaparecidos, en estos días. 30 segundos. O Gaita Vos, o Gaita Vos. Homenaje para toda esa gente que ha fallecido, que es mucha, por desgracia. Manolo, dime. ¿Cómo lo llevas en casa tú, con lo inquieto que eres? Pues no queda más remedio que ser disciplinado, tener equilibrio, y luego después, pues atender, estoy confinado con mi mujer. ¿Ya te aguanta, Manolo? Totalmente, además es una cocinera magistral, maravillosa, y me aguanta, me soporta, y la verdad es que gracias a esta, a este dúo, a esta pareja, pues se nos está haciendo la vida más agradable, y luego, en la distancia, tenemos en Deyoa, y Lovac, a Mellizos, Markel y Aroa, con mi hija y mi derno David, y entonces, pues nos comunicamos con Chalaparta, porque de otra forma es psicoso. Oye, Manolo, tú que eres el rey de la preparación física, ¿haces deporte en casa, en tiempos de confinamiento? Sí, sí, totalmente, tengo una bicicleta estática aquí en el salón, y luego después, en la terraza, que calculo que tiene alrededor de dos metros, veinte, dos treinta, por tres, unos seis metros cuadrados, pues hay que me machaco. El tiempo que más he hecho ha sido una hora y veinte, estoy promediando entre cuarenta y cinco y cincuenta minutos y luego después aprovecho prácticamente los días, la tengo orientación sur aquí en la salena, y aprovecho los días soleados para hacer la constante vital de captación de vitamina D, aunque como soy muy rubio y tengo algún problema por haber estado mucho tiempo al intemperie con los arranchales o los pastores o los baserrit, pues entonces no puedo tomar mucho al ser tan rubio y pecoso, mucho sol ya en la piel. Bueno, oye, ¿qué te pasa por la cabeza en el mundo del fútbol en una situación así? ¿Va a volver a ser lo de antes? Bueno, siempre hay que saber que nos hemos enfrentado a grandes retos en la humanidad, sobre todo y en otras pandemias y en el hecho en sí del ser humano vasco o en el sitio donde estamos. Hemos ido a coger bacalao al gran sol, hemos pescado ballenas, siempre hemos tenido retos fundamentales en cuanto a que hemos sido pioneros incluso en la salud, porque precisamente el pasurto, un hospital insigne y de referencia, pues se creó precisamente también con esos pabellones tan perfectamente estructurados y en el País Vasco siempre se ha pensado en la salud como un bien como un bien vital y de hecho, pues yo creo que lo estamos demostrando. Estamos, Manolo, estamos en muy buenas manos, ¿no? La sanidad pública vasca, tú que estás muy vinculado con la sanidad, estamos en muy buenas manos, ¿no? Yo creo que sí, fundamentalmente, porque toda la atención que observamos, yo soy, por supuesto, asegurado de la seguridad social, me muevo en mi ambulatorio, he tenido que ser operado varias veces a través también del IMQ, porque tengo una seguridad también privada por mi riesgo deportivo y además con la relación que existe entre IMQ y el Athletic Club de Bilbao, pero yo tengo una gran confianza, porque además me he movido siempre entre los servicios médicos, tanto del club que ha tenido médicos maravillosos, el doctor Angulo, el doctor Gorostidi, Sabino, Paco Angulo, José Anlecue, Angulo, Juan Massan, Santisteban, Gonchal, Beitea, etcétera. Yo creo que estamos en muy buenas manos y yo siempre que me he rodeado de médicos, tanto como hemos tenido que ir concentrados en la selección como con el atleti, pues es lo más fiable, el diagnóstico precoz, el diagnóstico eficaz y las resoluciones que nos han dado durante siempre. Si no sería imposible que personas que ejercitan un gran esfuerzo físico, también podríamos hablar del pelotar, Isai, Escolari, Remeros, etcétera. Yo creo que estamos muy bien escoltados y por eso tenemos la confianza de que el futuro va a ser prominente. Manolo, ¿ahora eres feliz otra vez en el atleti después de tu etapa fuera de él? ¿O tú nunca has estado fuera? No, yo siempre he estado muy vinculado con el atleti, con conferencias, reuniones, los partidos de los veteranos. Tú piensas que hemos consolidado a través de José Ángel Iribar como figura, Dani, Pablito Taolea, Andonia Llarza y Zarralde, tenemos un conjunto de personas que nos escoltan mucho a los veteranos y yo en primera época con Plácido, después con Nico Estefano Difuntos y ahora con Rafa Desa, pues configuramos que estamos todas las semanas en Lezama y hacemos a la antigua usanza entrenar de ocho y media de la noche a nueve y media o diez menos cuarto en los campos de arriba con invierno, frío, lluvia, participar en dieciséis o veinte partidos anuales y luego después un clásico, un par de huevos fritos con pimentitos verdes o patatas fritas o chistorra en la sagardotevia y bueno, pues eso mantiene un poco la llama viva de obras benéficas como bien sabéis, centenarios de equipos de fútbol de aquí, ahora tenemos más cercano el del acero y entonces pues estamos configurando Atleti toda mi vida, yo no he dejado de estar en Atleti, las peñas sobre todo porque he estado en inauguraciones, conferencias incluso cuando ya no pertenecía al Atleti, ahora en estos momentos pues mucho más y de hecho mi relación intersocial con las peñas del Atleti fundamentalmente y quiero decir otra vez lo mismo, con esta llevo la camiseta de la peña genuina y aquí está soy como si dijéramos con nuestro común amigo Kepa Junquera, Doni Goico Esteban Feijóo te está viendo también, ¿eh? Dime Esteban Feijóo que también te está viendo Ah, ni lo imagino, sí, porque luego te quiero decir que la relación con el Atleti tiene muchos perfiles, el perfil actualmente mío como deportista o hombre eficaz en entrenamientos y partidos es la representación que tenemos muy, muy digna porque hemos sido campeón de veteranos durante tres veces aunque se han celebrado cinco o seis y la verdad con Aitor Ocio estuvimos una vez campeón pero bueno que la dinámica que surge es muy importante y en eso también da lugar que en estos momentos la interconexión con peñistas con peñas en distintas situaciones y con los veteranos tenemos un flujo de comunicación en el cual nos dice que por por esas circunstancias de la vida pues estamos intercomunicados y sabemos que ninguno de nuestra área de nuestro entorno pues ha estado grave, grave, grave pero si sabemos que ha habido otras personas Mario Mújica Miguel Ángel Puente etcétera, etcétera muchísimos más que se nos han ido y se nos han quedado en el camino pero yo no me he desligado nunca a la treta y ahora con más motivo ¿por qué? porque para mí es una gozada estar con el Chopo con Rafa Alcorta con Goico con las demás personas de las directivas de los palcos pero en definitiva en la cuarta fila pues estamos Andoni Goicochea José María Ergoitia José Ángel Guifarro Farcorta Andoni Allarza más luego muchos jugadores que son invitados en el palco a través sin haber sido del primer equipo al palco entonces pues eso para mí es una satisfacción y vivir momentos de las prórrogas de la Copa y sobre todo el último partido en Granada habitualmente me toca lo de Ángel Iribar y para mí nosotros es una referencia Manolo hay algo de ti decía que hay algo de ti que lo has hecho más o menos recientemente porque tu etapa es larguísima en el Atleti pero que es más o menos reciente que ha conseguido llegar a los más chiquis a los que serán el futuro del Atleti ¿me dejas que lo ponga? aunque sea por unésima vez pero no fui yo solo ahí está el alma mater fue Kepa Junquera ¿qué tal está Kepa? pues muy bien muy bien estoy continuamente en contacto con él oímos su música como ya sabéis que se ha puesto en los balcones me manda ideas originales estoy en contacto también con personas con su familia por supuesto con Kerman con Sune con Marenchu sus hijos y sobre todo con él y a través de la peña carajo con Gonchal Petrolanda que somos como si dijéramos ahí un trío de la Bencina y está muy bien está progresivamente bien y estábamos muy en contacto bueno mucho ánimo desde aquí a Kepa Junquera que sé que nos vigila por lo menos por lo menos en la radio la radio sí que es un fiel oyente de la radio y por eso tenemos muchos sus temas Manolo déjame que escuchemos algo que ha marcado un antes y un después en el Atleti y que es precisamente ese vídeo en el que participas tú directamente que lógicamente lo ha elaborado el bueno de Kepa Junquera en el día de su homenaje es un gol que le hizo al Madrid está rugiendo cuando yo digo que hay que notar el aliento de San Mamés es el aliento de San Mamés Serra y el aliento de San Mamés y el aliento de San Mamés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es inviolable. Está siempre presente. Manolo, estás emocionado. No, tranquilo. Estás emocionado. Ese es que lo explicamos muchas veces, que son distintos, que un poco subiditos, que a veces se marcha sin firma en un autógrafo. Pero el espíritu, ese está siempre ahí, siempre. No nos abandona nunca. Nunca. Y nuestros jugadores pueden aparecer tocando una trompeta o cantando el himno, la capela, sin instrumentos, solo a puro huevo, a puro corazón. Y eso está forjado en nuestra caseta, en generaciones, transgeneraciones. Desde los que yo he conocido, del Chopo, de Chechu Rojo, de Iñaki Saez, de Chuchi Eranguren, de Koldo, que a mí me lo enseñaron. Y nosotros hemos procurado siempre reeditarlo. Y eso se está transmitiendo. Se está transmitiendo, sobre todo, cuando el jugador se da cuenta de que produce contento al equipo, a los aficionados. Cuando el jugador consigue llegar a ese rincón donde están nuestros aficionados, que puede ser a 50 metros de altitud o puede ser a la raza de hierba, como no todavía en Granada o en Getafe. Para mí, y quiero declararlo, siempre está ahí. Nunca se pierde. Ahí no hay ningún dudoso. Es curioso, Felipe Gurández, Echebe, Esquerro, Julen Guerrero, Ralleste, Ernesto Valverde. Todos estábamos ahí. Es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Eres el hombre más motivador de la historia, uno de los hombres más motivadores de la historia de un atlético. Y, sin embargo, eres sensible. Como lo ha sido ahora, ¿no? Con situaciones tan emocionantes como ese vídeo de Kepa Junquera, ¿no? Sí, lo hemos reeditado ahora en Lauro y Cástola, que también hay que darles un gran agradecimiento porque una institución como Cástola, Lauro, fue capaz de concebir y pensar que podíamos hacer ese tipo de demostración a 15 años vista con sus clases de chiquis. Que es un vídeo también reeditado porque Kepa se le ocurrió y dijo, no, ya de gente adulta ya estamos hartos. Y entonces fue capaz de imaginar un colectivo de niños en asociación con la camiseta del atleti, lo que siempre estamos comunicando, diciendo, transmitiendo, de configurar en un centro educativo. Y que ese centro educativo, sin piselar los rostros de los niños, fuera capaz de configurar una idea en pro del atleti y de un himno. Y la verdad es que también fue muy emotivo y muy consolidado en lo novedoso, en lo moderno, en decir ese impulso que queremos ver en todos los niños de Euskal Herria, si fuera posible, la camiseta del atleti. Manolo, quiero compartir contigo una historia inédita que me la mandó un compañero de aquí de la mesa de tertulia, Chema Carbajo, Chema Sola, que es, conocías a Miguel Jones, ¿no? Por supuesto, por favor. Lo conozco a Miguel Jones, pero terriblemente bien, porque un nombre de referente de él siempre ha sido Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, con nuestro oficio y su haita en el Indauchu, también son personas de referencia. Miguel Gutiérrez, a través de todos los jugadores que tuvo su haita en el Indauchu, que era masajista de aquella época del Indauchu, pues Miguel Gutiérrez, pues siempre, porque además venía alguna vez a Lezama y, bueno, pues Miguel Jones era un referente en Bilbao, en el PROSIC. Por favor, pues continuamente hablamos de él. Yo he divulgado unas fotografías un poco exclusivas que teníamos por ahí de él y la verdad es que la referencia es vital. Pues queremos hacerle un pequeño homenaje y lo quiero compartir contigo, porque sé que eras buen amigo del bueno de Miguel. Y hemos rescatado la voz de Miguel cantando una de las canciones que más le gustaba. Correcto. Yo sé que está en redes sociales, pero todo el mundo no tiene posibilidad de redes sociales. Y por eso hemos rescatado esa canción cantada por el propio Miguel Jones, con imágenes, editada por nuestro organizador Santiago Delgado. Y quiero que lo compartas con nosotros y con los espectadores que están viendo la tele, que me consta que son muchos, por los mensajes que me llegan y la gran mayoría amigos tuyos. Bueno, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Miguel, ahí lo tienes. Con la música de Miguel San Juan. Qué injusto es el fútbol, ¿no? Un hombre del atleti como Miguel Jones y que no tuvo la oportunidad de jugar ni en su ciudad, en su bochito natal, ni en su equipo, que es el atleti. Qué injusto es el fútbol a veces, ¿no? Pero el estilo, Gure estilo A, se demuestra en todas las declaraciones. Porque si sigues un poco todas las situaciones, incluso cuando ha ido muchas veces al palco de San Mamés, sobre todo con Luis Aragonés y con Miguel Gutiérrez, y todas sus declaraciones es de una humildad, de un estilo, de un cariño, de una verdad. Porque siempre que habla, habla con la verdad. Claro. Y bueno, pues una vez más, eres un malaje, eres un malvado. Y vamos a hablar de programaciones físicas. Es que, es verdad, he charlado este fin de semana con Manolo y le dije a Manolo, vamos a hablar de lo que va a pasar a partir del mes de mayo. Bueno, pues hablamos de eso si quieres, pero antes de nada, y la última ya, esto no va para emocionarse, ¿eh? Bueno, sí, ¿qué hiciste el sábado, el 18 de abril de 2020? Este sábado, ¿qué hiciste en la ventana, en la terraza, en el balcón? Bueno, es, engalané las dos terrazas, puse una bandera y dos bufandas en cada una, unas banderitas que tengo en la jardinera, que tengo plantas de aloe vera, y luego en el frontis de la terraza, pues tengo una bandera del atleti, pequeñita, y un pañuelico, como de esos que se llaman en Hayek, y otra banderita. Bueno. Y luego ya después salí, intenté poner, porque no tengo muchos altavoces, es eso, el himno del atleti, a pleno volumen, pero claro, no se percibía, porque por aquí alrededor hay una jorofada espectacular, y el himno del atleti, tengo ahí unos vecinos que son José Luis y Marijé, que además canta en un chote, en un grupo, que son maravillosos, Iglesias, José Luis Iglesias, Marijé ahí en la vuelta de la esquina, que es eso ya, a todo trapo. Oye, antes de que se me olvide, dale un beso a tu mujer, que es una artista, que es la que ha hecho posible esta conexión. Sí, sí, pero además es un minuto, estamos aquí en Sky, es que yo profesionalmente actuamos con otros, nosotros utilizamos otro sistema distinto a través de los trabajos que estamos haciendo con el Atlético de Bilbao. Bueno, Manolo, ¿vamos a ganar esa final que queda por jugar? Dime, dime. Que si vamos a ganar esa final, ¿qué queda por jugar? Seguro, seguro, hombre, por favor. Pero, hombre, primero porque ya están las narraciones esas gloriosas que están diciendo que vamos empatados, y en el minuto 84 con una voz tan perfecta y tan clara, diciendo que acento de Eba y Gómez, Íñigo Martínez marca gol y contra la Real. Pero, bueno, yo en la tesitura, los juicios, estamos leyendo a todos los componentes que están declarando en los periódicos, que va a ser difícil, pero, bueno, la experiencia que tenemos, la consistencia, el grado de compromiso, que, por supuesto, la Real lo va a intentar también, pero, hombre, yo diría un poco como los espartanos, esto es el atleti. Bueno, Manolo, ¿qué va a pasar en mayo? Porque ya parece que hay consenso entre las instituciones del fútbol, Consejo Superior de Deporte, que conoces de sobra, Federación Española, que te voy a contar que no conozcas de la federación, y la Liga de Fútbol Profesional, hay consenso. 4 de mayo empiezan los entrenamientos individuales. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, vamos a ver. En primer término, nosotros tenemos que estar, tenemos un prestigio. El Athletic Club de Bilbao tiene un prestigio y un concepto vital porque parece que siempre hemos ido priorizando construir y constituir una ciudad deportiva de alto estánding, de alta seguridad, como ahora se está demostrando. Entonces, dentro de todos los protocolos que están mandando estas instituciones, para mí todavía se han olvidado del consenso con los jugadores. O sea, la parte protagonista, los actores principales, los actores principales a través de sus capitanes que todavía no se han reunido, son los que tienen y van a tener la última palabra. Porque, vamos a suponer que Federación, a través del Consejo, les ha dicho públicamente durante ocho horas que se centren, centraros, concentraros, firmar el armisticio y coordinar y comunicar lo que queréis, porque hasta este momento no sabíamos lo que queríamos. Pero todavía faltan los actores principales porque no se han delimitado todavía dentro de los protocolos cómo va a ser. Entonces, nosotros lo que tenemos es, primero, un control exhaustivo monitorizado. Cada jugador a través de los GPS y las referencias que se transmiten por el DATAC a los centros neurálgicos de pasar la información de los GPS a los distintos preparadores físicos, redactadores, rehabilitadores. Y luego, la configuración de que el atlético de Bilbao probablemente tenga uno de los centros médicos más prestigiosos de todo el fútbol mundial. Somos una referencia con nuestros centros de investigación, nuestros parámetros, nuestra seguridad y el conjunto de preparadores físicos y redactadores. Juan, Iri Barren, Xavi Clemente, Imanol, Martín, ETC, ETC, más los que trabajan en Edu Estíbaris en las distintas áreas. ¿Esto qué lleva? Que tenemos credibilidad. El atlético de Bilbao está configurado para tener credibilidad en un aislamiento y en un protocolo exacto de ejecutar unos primeros entrenamientos porque para una plantilla de 30 personas más los auxiliares se van a necesitar tres casetas o cuatro casetas. Y en su defecto lo mismo que en los transportes. Pero el atleti es perfecto en eso. Y luego después, en esos protocolos sucesivos, de primero con cuatro, después con ocho, después con el equipo, se van a configurar las primeras formas y pautas de conducta para llegar a lo más importante. Que es un poco, lo decía también algunos, que los equipos de fútbol van a tener que jugar para adquirir el ritmo competición partidos. Y nosotros vamos a tener configurado, tanto con las instalaciones del primer equipo, como con las del segundo, si el Bilbao Atleti tiene que configurar el playoff, podremos hacer, cuando llegue el momento, después de 21 días, los protocolos del ritmo competición, que va a ser lo difícil de adquirir de los otros equipos. Manolo, ¿cuántos días se necesitan para empezar la competición? Hay que pensar que hemos estado 55 días no parados. Porque me consta que los protocolos que se les ha enviado a casa a los jugadores son exhaustivos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos defectillos. Primero, que no está en contacto con el móvil, que es el balón. Segundo, que no existe la interacción del pase. Porque lo mismo que nosotros nos entendemos con la palabra, el diálogo del fútbol es el pase. El pase entre la posesión. El pase en el control. Y eso hay que recuperarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos estado parados 55 días desde el último partido que jugamos en Valladolid y nos estábamos preparando contra el Atlético de Madrid. Entonces, una pretemporada necesita 45 sesiones entrenando mañana y tarde. Como esto no se va a poder conseguir, pero tampoco venimos de estar parados, creo que es suficiente 21 días, que es lo que se está tabulando, 21 días para poder conseguir llegar al 4, 5 o el 9 de mayo en perfecto orden de combate. Pero, siempre hay un pero, es que esto no es un deporte individual, esto es un deporte colectivo. Escenario, por ejemplo. Vamos a suponer que en este escenario vamos a jugar el partido con el que lo ha suspendido. En San Mamés, si es que no se protocoliza que es a lo que los jugadores están intentando negarse, negarse, no negarse, sino coordinarlo, de que jugar varios partidos es una concentración. Eso me parece que es muy absurdo, muy absurdo. Lo que se puede conllevar es que haya un cambio más, que efectivamente se pare como se hace para reponer agua, aunque no haya una gran sudoración. Y la otra es que, ¿cómo se destroza un campo? En el momento en que se jueguen 3 o 4 partidos seguidos, vamos a volver a los patatales antiguos. Manolo, y el efecto de jugar en casa, jugar en tu propio campo, ¿no? Hombre, clarísimo. Los rincones... Aunque no haya público. Psicología deportiva, los espacios físicos, las referencias son vitales. Los rincones de seguridad y las maniobras que hace un lateral o un delantero en el arco de su portería son vitales. Pero lo fundamental es el protocolo de conjunción de viaje, cómo viajará el Atlético de Madrid a Bilbao y cómo nosotros, siendo el casero, estamos en ventaja relativa, porque no tienes que hacer un traslado, etcétera, etcétera. Los aviones ahora que estamos utilizando con 35 o 40 plazas son insuficientes, porque habrá que guardar el protocolo de 3 o 4 asientos por plazo y entonces se tendrán que utilizar dos aviones de esa magnitud si se quiere hacer ese viaje. Y luego después, todo lo que ocurre alrededor. Por eso digo que el Atlético es un adelantado porque el Ezama, ahora mismo, puede protocolizar el que entren los periodistas en un momento determinado totalmente también separados y luego después el equipo puede salir perfectamente separado de 3 o 4 casetas distintas, totalmente monitorizados por los GPS y por los servicios médicos con una resolución si se quiere, al instante. Pero Manolo, Manolo, yo entiendo que yo entiendo que al equipo lógicamente antes de empezar esos entrenamientos se les puede hacer perfectamente un test, saber en qué situación están los jugadores y una vez de que los jugadores todos den negativos, confinarlos y a jugar al fútbol, ¿no? Confinarlos, yo eso lo veo muy difícil. Lo de una concentración y confinaos es volver otra vez a lo mismo. Pensar que en las rutinas nosotros hemos, tendríamos antes, yo he estado 55 días concentrado en México, en el Campeonato del Mundo del 86 y luego después en los Campeonatos del Mundo con Javi Clemente, etcétera, de 35 días no nos quitaba nadie. Pero lo que os quiero decir que eso es volver otra vez a ese, aunque ahí la psicología deportiva volveríamos, es de lo que más se han pronunciado los jugadores, tanto Busquets como otros jugadores de distintos equipos, que el confinamiento y luego después en qué campo juega. Pero cómo vas a jugar 11 partidos del Atlético de Bilbao y 11 del otro, del otro, del otro en un mismo campo o en una misma zona o en tres zonas distintas. Eso es un absurdo porque se va a quedar hecho un patatal, no hay jardinero que lo soporte. No, no, eso para mí. ¿Tiene visos de que pueda volver a la Liga aunque sea sin público? Sí. ¿Sí? Yo eso creo que rotundamente sí, pero vuelvo a repetir que los actores no se han pronunciado aunque nos costa a todos y hay una corriente, pero en eso es lo que tienen que negociar ahora las partes pudientes, es decir, Liga y fútbol a la hora de golpe y porrazo, todo muy hermanamiento. Pues muy bien, pero hay que consensuar con los actores. Una toma de temperatura, yo tengo un amigo del INEF que ha tenido el ataque y dice que la temperatura de su vida le bajaba, tenía diarreas y vómitos continuamente y que bueno, pues, que eso es un, y que perdió 11 kilos en 15 días. Entonces, eso es lo que no se puede permitir, pero por eso he puesto las previsas y el protocolo de que el Atlético de López está consolidado con lo mismo que me consta que el Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. porque si vemos la configuración de la masa, de la masa de futbolistas que sea, la dharma que ha habido desde los inicios que fue lo que le ocurrió al Valencia, le ocurrió algo al Español y le ocurrió al Atlético de Madrid me parece con lo de los viajes a Liverpool, las referencias de profesionales del fútbol que hayan estado involucrados en una pandemia, pues, no tenemos noticias porque si no saltarían rápidamente, lo mismo que se han fugado los que se han fugado de la cuarentena en cuanto hubiese alguien con el virus aparecería rápidamente en la referencia. Luego eso nos da el crédito, nos da la seguridad, la confianza en que nuestros servicios médicos van a protocolizar y nuestros preparadores y la monetización que existe ahora de los jugadores que no hacen ningún movimiento sin que se sepa cardíacamente, energéticamente, posicionalmente, por donde ha pululado, por donde ha corrido, a qué ritmo ha corrido nuestro William, etcétera. ¿Qué cantidad de metros se han hecho? Luego, todo eso está protocolizado, lo que hay que configurar ahora es que los, así como hay que tener una gran admiración por los que han estado en la primera línea de batalla y no quiero compararles con ellos que son nuestros sanitarios, nuestros escoltas, nuestros hombres de la limpieza, las personas que están en los supermercados, los transportistas, a todos ese conjunto, ahora creemos, como ha dicho Aitor, que la imagen fútbol globalizada, en teoría, ¿por qué pasa que una nación como Alemania está preocupada y configurando ya entrenamientos y la inercia se habla más de configurar porque es una industria también? Posicionamos, no quiero comparar, Dios me libre, con la industria agrícola, con la industria ganadera, pero en definitiva somos algo que mueve al entusiasmo, que mueve a la pasión, que mueve al entretenimiento, que configuramos en esas horas de ocio, en esas horas de diálogo, en esas horas de combinar ideas, el fútbol por suerte es un referente mundial global y entonces creo que los que van a tener que tomar el relevo y vuelvo a insistir son los protagonistas, los protagonistas que probablemente puedan jugar con guantes de cirugía, con guantes de estos ultrafinos que parecen como piel para que uno de los problemas mayores que es el tacto cuando te lo llevas sudado a la nariz, al oído y luego después que las áreas desinfectadas y desinsectadas de los campos de fútbol va a ser asiomático, vamos, eso se va a poder utilizar. Manolo, jugar sin público mentalmente puede perjudicar al Athletic? Sí, es asiomático porque eso no puede ser que retumba el balón que tal pero también lo hacemos hay partidos amistosos de pretemporada cuando íbamos a Inglaterra que había 500 o a Holanda que había 500 o 600 personas pero para eso está la inercia y el propio ímpetu y espíritu que tienen los jugadores y junto con los profesionales que le escoltan que van a configurar todo ese tipo de situación para el riesgo que supone jugar un partido de fútbol pero vuelvo a decir lo mismo que no sabemos por qué nosotros estamos el Athletic Club de Bilbao estamos en una posición de en una posición de bonanza ¿por qué? porque resulta que tenemos distintas caras distintos parámetros distintos perfiles por si se cierra la liga estamos posicionados para ser Europa como segundos también con la fortuna de que la Real ocupan puestos de Champions si tenemos que competir resulta que estamos a tres puntos de conseguir los 40 o 41 con cuatro o cuatro puntos segundo tenemos plantilla y número de jugadores para hacer dos equipos si es que se tienen que jugar cada 48 o cada 72 horas que tampoco os de extrañar porque os puedo asegurar que en competiciones de Europa hemos jugado los domingos y hemos jugado los miércoles y luego os puedo asegurar que con la sub-21 porque era una categoría que era deudora o dependiente de la absoluta se jugaban los domingos la mayoría de los jugadores concentrábamos los lunes jugábamos los martes partidos de primera división con con Marilacruz con Daria Aranzubía con Echeve en la sub-21 o sea se jugaba con muchos jugadores concentrábamos el lunes viajábamos a Islandia y jugábamos en Islandia al martes que luego esta noche Manolo que digo que esta noche estás dejando claro por qué te fichó a Héctor Elizegui bueno yo creo que fue una resolución de conjunto de personas que tomaron la decisión de incorporar a una persona como yo a ese impulso a esa dedicación fueron ocho días intensísimos de estar sobre todo con las peñas yo soy una persona que desde Ría Armaya con que bajo un quera hemos estado allí son dos mil quinientas personas bueno que recibo muchos mensajes que he colaborado con ellos ahora también para construir mascarillas y bueno pues siempre son una dinámica ahora llevo la peña genuina es una tenemos que pensar tenemos que pensar el Atlético de Delgado está haciendo una labor social creo incomiable porque la la directiva está llamando a los socios más antiguos me costa en fin todo es un conjunto de cosas han hecho chirri chirri la labor de que mi mano izquierda no se entere de lo que haga la derecha o al revés en cuanto a resolver rápidamente el 17% y el 6% condicionado se está pensando en la quita que nos pueden hacer a cada socio yo tengo dos carnes de socio de los seis partidos que nos quedan sin jugar en casa y bueno pues todo eso a mí me ficha el Atlético de Delgado como me fichó en el 75% porque percibió que yo pues podría aportar algo Manolo por último y terminamos esta situación que has representado o que va a representarse supuestamente a partir del 4 de mayo hasta que comience la liga ¿puede beneficiar al Atleti? ¿sí o no? No creo que seamos ventajistas y que no beneficio vamos a competir sobre todo en la salud de nuestros jugadores sobre todo en el crédito y la confianza porque no vamos a estamos muy bien posicionados y eso no es beneficio es porque lo hemos conseguido compitiendo y creo sin ninguna duda que nuestro estilo no está en decir que vamos a ser aprovechateguis de probablemente el perjuicio de otro no porque lo hemos ganado en el campo nos hemos ganado en el campo tener 37 puntos nos hemos ganado con un gran forma de competir y con punto honor el ser finalistas de la Copa del Rey y eso no lo ha regalado nadie y nadie nos va a dar ninguna ventaja ni la va a tomar el Atlético de Iván nunca ha sido ventajista nos ha caracterizado nuestro estilo nuestro señorío nuestro saber perder chulos hasta que el perder entonces lo que venga sonará pero no en plan ventaja creo que vamos a ser tranquilos creo que vamos a ser conscientes creo que vamos a promediar nuestro nuestro perjuicio dinerario vamos a saber digerir todo este mal que está viniendo y lo vamos a transformar en positividad pasión y lo que siempre hemos hecho esperar que podamos juntarnos todos en la antesala de San Mamés jalear al equipo en el autobús y estar todos hombro con hombro en San Mamés le pongan hartu tasegui tasegui y ahorrerá un abrazo muy fuerte sabes que te quiero un montón si ahora si ahora me dejáis otros 30 segundos cuando volveré a pensar en lo mismo os lo agradezco lo agradezco lo agradezco lo agradezco Denorik Lagunak Talastanak Ikusiarte Urrengoarte Agur Jaunak Agur Es que ricasco Manolo Un abrazo muy grande que sabemos que te emocionas, te queremos mucho que lo sepas, a ti y a tu mujer a los dos Un abrazo muy grande Manolo Delgado, una referencia un placer, un lujo el poder escucharle un libro abierto un hombre que conoce perfectamente a la perfección la historia del atleti, sin ser de aquí un hombre que conoce perfectamente el mundo del fútbol que ha definido con una precisión extraordinaria lo que va a ser la vuelta al tajo lo que va a ser la vuelta a los campos de entrenamiento y un hombre que con sus palabras nunca jamás defraula menos mal que existe Manolo Delgado si no sinceramente habría que haberlo inventado un Manolo Delgado que está al servicio del club que trabaja por y para el club que le haga vida por el club de sus amores que es el atleti y que le quedan muchos años colaborando y trabajando en la entidad rojo blanca no me extraña que Aitor Alisegui recuperase en las últimas elecciones a una figura como Manolo Delgado un verdadero placer poder escucharle no lo digo yo lo dicen los cientos de mensajes de gente que enreda en las redes que nos envía mensajes y que aprecia como no podía ser de otra forma al gran Manolo Delgado es que ricas con Manolo nosotros hacemos una pausa muy cortita el grupo BINFOR ya saben el equipo creativo que lo hay en BINFOR nos ha mandado este magnífico vídeo de confinamiento que merece muy mucho la pena y no se olviden que todo el grupo BINFOR con mi querido amigo Asier que volverá claro que sí los martes a esta casa les quieren un montón y prometen volver con más fuerza que nunca un equipo diferente familiar eficaz trabajador y profesional grupo BINFOR y venimos enseguida con vídeos de lo que fue la jornada del fin de semana en la cartuja de Sevilla entre Atleta y Real Sociedad con motivo de la final del 18 de abril de la jornada del 18 de abril hace tiempo que no hablamos tengo tanto que contarte ha pasado algo importante puse el contador a cero sabes fue como una ola gigante arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar pero sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora sé reír quizá tenía que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero lo que no me aporte lejos si alguien detiene mis pies aprenderé a volar y si miro todo como niño los colores son intensos yo saldré de aquí si lo creo así cuando me miren sabrán que me toca ser feliz sabes he pasado mucho miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie ahora sé reír quizá tenía que pasar no es justo pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero cuando os tenemos como lo tenemos dicen que el mal tiempo bueno o cara que he salido de peores pero el dinero es cobarde y contagia sus temores El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, comer venas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. Gracias por ver el video. En Binford y Menzana damos la cara por tu bienestar. Busca seguridad en su baño, evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas, diga adiós a sus problemas. Consultenos sin compromiso llamando al 94 644 0304 o en duchaya.com. Ducha ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Grupo Herrero Neira, agencia exclusiva de AXA Seguros, les sigue ofreciendo el mismo servicio y atención de siempre con el teletrabajo. Para todos nuestros clientes, un teléfono especial de información y orientación médica sobre el COVID-19. Grupo Herrero Neira. En los momentos difíciles, seguimos a tu lado. Hola, soy Cristina Marín, directora de Teringel Belleza. Nosotras también nos quedamos en casa durante la alerta sanitaria. Si necesitas contactar con Teringel Belleza, puedes llamarnos al 94 478 1526. Estamos seguras de que todo va a salir bien. Por eso, en teringelbelleza.es encontrarás durante estas semanas los bonos de todos los tratamientos con un descuento del 40%. Teringel, Teringel, belleza. Si estás pensando en alquilar o comprar un local industrial para tu negocio, desde Sualdi te podemos ayudar. Nuestro departamento de ingeniería se encarga del diseño del proyecto y tramitación de los permisos necesarios. Tenemos la autorización y el personal cualificado para instalar y mantener sistemas contra incendios. Instalaciones de calidad para conseguir la licencia de apertura y actividad en el menor tiempo posible. Contáctanos sin compromiso y cuéntanos tus necesidades. Somos Sualdi. ¡Pachi! 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 ¡Canta conmigo! ¡A la BIM! 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 ¡Que soy de la Real! ¡Pachi! ¡No te enfades! Aunque sea, vemos la final juntos. O vamos a Sevilla. ¡Pachi! ¡Pachi! El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo G. Honor somos especialistas en la instalación de ascensores, con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones. Porque ahora, más que nunca y siempre, puedes confiar en los profesionales de Grupo G. Honor. Grupo G. Honor. Si lamentablemente estás en un hospital, tienes acceso gratuito a la Teletotal de Euskaltel. Desde el 3 de marzo de 2020, el apagón digital es algo real. ¿Aún no has adaptado tu antena? Todavía estás a tiempo. Cuenta ahora con un instalador autorizado y beneficiate de la subvención. Más de 3.000 comunidades de vecinos ya confían en Grupo AV Sistemas. ¿A qué esperas para disfrutar de la televisión sin ningún inconveniente? Llama ahora a Grupo AV Sistemas. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en materiales de construcción Buenavista. Todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Que la ciudad esté limpia es mérito de todos y todas. Utiliza los contenedores específicos para cada residuo que generas. Reciclar es fundamental. Ahorramos energía. Conservamos nuestros recursos naturales. Permite fabricar nuevos productos. Se crean puestos de trabajo. Y preservamos el medio ambiente. Limpiezas Ángela. Servicio integral de limpiezas y mantenimiento. Oficinas, comunidades, áreas industriales, comerciales, de ocio o deportivas. Estamos especializados en la limpieza de áreas públicas de edificios comunitarios. Consulte presupuesto en el 944 83 8039 o en el 638 11 8842. Bueno, seguimos en directo a esta hora de la noche, tratando de poner en situación a los que estáis en casa. Primero deciros, Esquerricasco, muchas gracias, Milesquer, por la gran cantidad de vídeos que nos habéis enviado al programa. Son cerca de 800 vídeos diferentes. Lógicamente, nos encantaría ponerlos todos. No sé si va a ser posible. Estoy hablando de a lo largo de la semana. Hoy es prácticamente imposible. No, no es posible. Pero a lo largo de la semana iremos proyectando los vídeos que nos habéis enviado de este fin de semana con motivo del 18 de abril. Ya sabéis, la compra online en Berzosa Hostelería te la mandan a casa de un día para otro. Sí, tenéis ahí la página web www.berzosaostelería.com o el teléfono gratuito 90713552 para poder hacer la compra online de un día para otro en tu casa. Tu compra, sí, sí, la cesta de la compra. Y ahora sí, si lo quieren, nos vamos a hacer un cambio de ventanas. Entonces, lógicamente, pronto volveremos, Dios quiera que sí, a la normalidad. Y lo primero que tenemos que hacer después de darnos cuenta cómo están nuestras ventanas, ya que estamos todo el día asomados en los últimos días, es cambiar de ventanas. Y hacerlo con Euskal Ventanas es una auténtica garantía. Y por ir avanzando tiempo, lo mejor que puedes hacer es meterte en EuskalVentanas.com, pedir presupuesto online y te envían lo que te va a costar el presupuesto económico de tus nuevas ventanas. Ahí está el presupuesto online de Euskal Ventanas en la avanzada 90 y ahora en EuskalVentanas.com. Vamos a ir poniéndonos en situación. Este es el vídeo que nos ha hecho el Atleti de la gente en los balcones, en las terrazas, en las ventanas, celebrando el 18 de abril, el día de la supuesta final entre Atleti y Real Sociedad en la Isla de la Cartuja. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Esta es una mínima representación. Hubo mucho más, lo van a ver enseguida, pero antes vamos con el vídeo que han hecho los jugadores del Atleti y de la Real Sociedad de forma conjunta para esta final del sábado. Gracias por ver el vídeo. Y ahora vamos a ver el vídeo. Muchos, 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 800 hemos recibido aquí en Tele Bilbao. Algunos de ellos los vamos a pasar esta noche. Por ejemplo, Carlos y Mónica de San Ignacio celebraban así lo que podía haber sido una noche victoriosa e inolvidable. ¡Aquí! 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 Es larga! ¡Siguen los vídeos! Siguen las celebraciones de lo que fue el sábado en Athletic, en los balcones, en las terrazas, en las ventanas, en los jardines. Nosotros volvemos mañana a las 8 y media. Y no olvidéis, próximo lunes, entrevista top en Tele Bilbao, a las 10 de la noche, con alguien que ahora mismo pertenece a la estructura de l'Atlético. ¡Vídeos y más vídeos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, aquí peleándome con los gatos un poco y bueno, pegándome un poco con la casa. Un poco aburrido ya. Bueno, yo la verdad es que ya te digo que siempre he sido un gran aficionario al baloncesto. Siempre me ha gustado. Yo a Alex le conocía por verle pues por la televisión un poco sobre todo en épocas de jugador de la selección, de Madrid y todo eso. Y bueno, una vez que vino aquí pues una vez coincidimos en un partido, a raíz de ahí pues tuvimos un pequeño contacto y bueno, estuvimos hablando. Luego tuvimos también alguna entrevista juntos y bueno, a raíz de ahí hubo un poco de contacto y nos conocemos. Yo creo que de ahí, para mí era un placer, después de verle tantos partidos en la televisión, poder estar con él de cerca y compartir con él un poco un rato. Ha contestado él de Yago todo, ¿no? Yo creo que para él venía, le gusta mucho el baloncesto. Yo también voy a dar algún partido de fútbol a verle, pero sí que es cierto que en el baloncesto pues es como algo más fácil, ¿no? Porque acaba el partido y les puedes saludar, en el fútbol es todo un poco más complicado. Entonces alguna vez había venido a ver Yago algún partido, luego nos habíamos saludado. Bueno, empezó ahí una amistad, una bonita amistad. Te hablamos de vez en cuando, conversamos, bueno, está bien. Sí, la verdad es que, bueno, yo el tema de cualquier deporte con pelotita pues me ha gustado desde pequeño. El baloncesto es un deporte que es muy diferente al fútbol. El vivirlo en una cancha, vivirlo es espectacular porque, por suerte, le tengo que decir que todos los partidos que he visto de Yago Vásquet han ganado todos. Así que, en ese sentido, creo que me he llevado lo bueno y he disfrutado común en este caso. Y, bueno, al final, desde pequeño, pues viendo la NBA, la selección española, los grandes triunfos, al final ha sido un poco todo. También la época que hemos pillado del baloncesto español y a mí me ha atraído mucho. Y ya digo que desde pequeño casi veo más baloncesto que fútbol. La verdad es que cuando ha dicho eso enseguida ya me he perdido en lo que seguía, ¿no? He pensado, ostras, vamos a hacerle socio honorífico, que venga siempre, ¿no? Que siempre que pueda, que... Pero, bueno, yo sé que siempre que puede cuando su... Cuando los entrenos o tienen partidos y no coinciden, pues intenta acercarse. Y la verdad es que nosotros se lo agradecemos, ¿no? Porque siempre es bonito que te vengan a ver amigos y siempre es bonito que haya gente siguiéndonos. Y, sobre todo, gente del deporte, ¿no? Que le guste y que vibre como él, ¿no? Bueno, llegué. Llegué del Real Madrid. No sabía muy bien lo que iba a pasar o cómo iba a ir. Viene empezando un proyecto competitivo como el que era el VivaBasket, que nos movíamos a Merivilla, a un pabellón nuevo y que parecía que íbamos poco a poco a ir creciendo. Eh... Vine para quedarme dos años y llevo ya diez, ¿no? Me ha dado mucho. Creo que hemos pasado muy malos momentos. Hemos pasado muy buenos. Seguramente los manos nos ha oído más. Y, al final, pues me siento un placer más, ¿no? Entonces, estoy contento de estar aquí. Me han tratado de lujo. Y la verdad es que es un placer estar aquí. Yo me acuerdo de cuando todavía no se iba a Merivilla. O sea, que sí, sí que me acuerdo. Y, es más, mi primer partido fue en el VEC. Y luego en Merivilla también. Es cierto que, bueno, al final también, como ha dicho Álex, muchas veces los horarios que tenemos hoy en día en el fútbol, que te quitan casi cualquier opción de ir a ver un partido, es más complicado. Pero sí, yo creo que el primer partido que me acuerdo de Merivilla, creo que fue un Unicaja. Y que ganó el Vibobásquet. Bueno, para ir a ver al Atleti, fui al... Primero fui al Samames Antiguo, ¿no? Estuve allí. Me invitaron cuando llegué casi un día al palco y estoy viendo un partido. No me acuerdo qué partido fue. Y luego sí que es cierto que en el nuevo Samames he ido a ver a Iago, he ido a ver al Atleti, he visto algún partido de Copa, he visto partidos de Liga, he estado ahí bastantes veces. Bueno, yo creo que es imposible ser niño en Bilbao y no ser del Atleti. Tengo mis hijos y van con la camiseta del Atleti al cole. O sea, es algo que es como... No sé si es como una religión, pero casi, casi, ¿no? Es genética, la gente lo vio al máximo. Entonces, lo que provoca es que todo el mundo quiera jugar al fútbol. Ahora yo creo que el baloncesto está haciendo su pequeño hueco, pero provoca que todo el mundo quiera jugar al fútbol. Y de eso se aprovecha el Atleti, ¿no? Tiene una filosofía muy clara, con gente de la cantera, que gastan mucho dinero en la cantera, en formar jugadores, en tener ojeadores viéndoles de otros equipos, ¿no? Para poder ficharlos. Y, al final, se parece mucho un poco a lo que es el Juventud de Badalona cuando yo salí de allí. Bueno, que sea buen tío no significa que tenga buen gusto, ¿no? Entonces, no... Hay varios tipos de música. En eso no coincidimos mucho, pero tiene que haber gustos. Hay colores y le tiene que gustar la buena música. Para él eso es buena música. Está todo bien. Bueno, bueno, ahí hago yo un... Me meto ahí en medio un poco porque, al final, es cierto que, bueno, para hacer bicicleta, para que no sea tan aburrido, necesitas algo un poco duro. Pero si me conocieran realmente el gusto del músico iba a sorprender mucho porque, al final, no tiene nada que ver con ese tipo de música. Es cierto que me gusta todo, todo. Además, hace poco, en un partido estuve con tu amigo también, Alex, ahí sentado. Y estuve allí, pero, bueno, si te digo que de repente puedo saltar de gueta a un grupo como, pues, System of a Down o puede ser Lean Biscuit o una cosa así, que es todo lo contrario, pues, la gente se sorprende. Pero es eso, hacer la bicicleta con música así no me cuadraba mucho los ritmos. Así que me metí por otro tipo. La verdad es que es cierto que, si estás haciendo bicicleta, estás haciendo deporte, necesitas algo que te dé un poco de push, ¿no? Que te empuje, que se mueva, ¿no? Y, al final, sí que es cierto que necesitas este tipo de música. También reconozco que las buenas músicas, ¿no? A veces puedes tener unos estilos de música totalmente diferentes, pero que yo creo que las canciones, a veces, o los temas están por encima, ¿no? De, a veces, de los estilos de música, que hay temas que son buenos si estén en el estilo que estén. Si le viera, seguramente, pues, en un coordenado que está colocando a todo el mundo, en una falta, ¿no? Que está colocando a todo el mundo y por altura y todo, le vería en el base, ¿no? Organizando un poco al equipo, hablando, diciendo dónde se tiene que colocar a todos. Yo creo que Yago haría, sería un buen base. Si algún día me falta un base en el equipo, estoy dispuesto a ficharle. Cuidado que soy triplista también, ¿eh? Puedo meterme ahí. Lo de base triplista, se hace falta. No hay problema. Bueno, yo, Álex, es fácil. Álex, por altura, le pongo en dos posiciones. O de portero, lo tengo claro. Lo tengo claro que, al final, rebote. Todo eso lo lleva bien dominado. O sea, que el balón aéreo lo tendríamos bien. Y no en la otra punta. Arriba del todo, a balones colgados, a peinar balones y a rematar. Así que, a enseñarle a rematar de cabeza y se acabó. Sí, digo que nosotros calentamos siempre, después de los partidos, todos los martes, calentamos jugando a fútbol. Con una bola de espuma para no hacernos daño. Pero calentamos y hacemos que el soporte de la canasta sea la portería. Entonces, no hay portero y gana el que marca. Y así empezamos la semana calentando. Yo creo que, al final, parece una tontería, ¿no? Pero cuando llevas tanto tiempo todos los días jugando a baloncesto, cuando haces cualquier otro deporte, sea tenis, fútbol o cualquier otro deporte, siempre te engancha más que el que estás haciendo tú. Nosotros, en el pabellón que tenemos, mandamos instalar una canasta allí. Es cierto que, bueno, que jugamos bastante. Hay buenos jugadores en el equipo, hay buenos tiradores, por decirlo de una manera. Y luego los porteros muchas veces hacemos ejercicios de un poco de velocidad, de control un poco de balon y eso, y usamos también la canasta para esos ejercicios. Aparte que, luego, en el gimnasio, pues siempre, típico gimnasio que tenemos una cosa que es en forma de canasta, pues intentar usarla de canasta, todo el mundo jugando allí. Al final, yo creo que sí que jugamos bastante. Hay buenos tiradores. Ya he hablado con Yvonne para hacer alguna cosa con el equipo de Lula Basket, para alguna pachanga o algo juntos. Y la verdad es que sí, la verdad es que gusta bastante el baloncesto y eso es importante. Yo me acuerdo que, cuando estuve en el Madrid, jugábamos, hacíamos un partido de baloncesto contra los de fútbol a baloncesto, que normalmente les ganamos de 20 o 25, y luego jugábamos al fútbol sala, ¿no? Y cada gol valía 5 puntos, que al final siempre acababan ganando ellos, ¿no? Pero era divertido, era divertido. Tenemos que hacerlo algún día. Bueno, es diferente, depende de la derrota, ¿no? Hay veces que puedes hacer un buen partido y perder el partido porque el otro equipo ha jugado mejor, o hay veces que puedes jugar sin actitud. Yo creo que depende de la derrota. Está claro que, siendo entrenador, convivir conmigo con la derrota cuando el equipo nada al 100% no es fácil, porque es una semana bastante dura. Pero si lo damos todo, si el equipo da al máximo, si damos todo lo que tenemos dentro y al final nos ganan porque son mejores o porque han hecho un mejor partido o porque están más acertados, pues bueno, intentamos sobreponernos a ello, mejorar de los errores, perfeccionarlo durante la semana y seguir creciendo como equipo. Es un poco lo que suelen, yo creo, hacer la mayoría de equipos. Bueno, en el caso del jugador creo que también un poco va relacionado con cómo haya sido la derrota. Al final, en el baloncesto también, en muchos aspectos, una derrota puede ser por una canasta del último segundo en un partido apretado, en un buen partido. En el fútbol puede haber también un montón de tipos de derrotas y bueno, yo al final, cada año que pasa te vas haciendo como más veterano dentro del vestuario. Encima, eres portero, aunque juegues o aunque no juegues, pues tienes un carácter dentro del vestuario. Y al final siempre, pues intentar en momentos difíciles levantar la cabeza, ayudar, saber que lo bueno que tiene el deporte es que en siete días o antes vas a poder darle la vuelta o vas a tener otra oportunidad de darle la vuelta. Y sobre todo, pues lo de siempre, cuando se gana no ser los mejores y cuando se pierde no ser los peores. Tener un poco la cabeza centrada en la mitad de eso. Seguro que ya hago. Ahí creo que sí, creo que siempre lo he hablado y siempre he dicho que si llego a ser jugador de baloncesto, estaría arruinado solamente por las playeras. O sea, no juego nada y creo que tengo diez pares de playeras de baloncesto y solamente, aunque sea a ponérmelas, para ir a tirar un tiro con los amigos. O sea, cosas así, pero sí, la verdad es que el mayor friquismo mío son las playeras y no sé ni la cantidad que podría tener. Sí, yo creo que gana él totalmente, sobre todo también porque él seguramente usa zapatillas de todas y nosotros, el baloncesto tiene una marca que es la Maika Jordan, que quieras o no quieras, pues todo el mundo tiene una Jordan, todo el mundo quiere tener una Jordan, son las que se llevan para ir por la calle, las que quieres tener para jugar y al final yo creo que no hay nadie, aunque hagamos publicidad, que tenga una Jordan en casa. Me he creado viendo partidos de Jordan, partidos de los Lakers, he visto un poco de todo y al final siempre me ha gustado o siempre lo que he visto, he leído, la actitud que tiene mentalmente en este caso Jordan. Yo he de decir que yo soy de Kobe en este caso porque la mentalidad que tiene siempre es una mentalidad positiva y ganadora, aparte de su forma de ser y todo, siempre me había gustado, siempre me ha conquistado la forma que tiene. Pero vamos, Jordan al final es Jordan y yo he disfrutado lo que he podido con él, aunque he de decir que de recordar, recordar, he disfrutado más con Kobe en estos casos que con Jordan. Bueno, yo llego desde el 88, yo de 79, nos llevamos 9 años, a mí sí que me conseguí coger la última etapa de Jordan, coincidí con él aparte en un evento que hicieron de Nike en Badalona y tuvimos una cena, una mesa, estuvimos todos juntos allí, también con Magic. Con lo cual pues le tengo un cariño especial, no porque él le conozca, sino porque todo lo que ha hecho por el baloncesto, porque yo creo que si tuviéramos que escoger un deportista o el mejor deportista de todos los tiempos, esté por encima del fútbol, del baloncesto, del béisbol, del fútbol americano, lo que quieras, seguramente todo el mundo cogería a Michael Jordan. Yo recuerdo, o sea, como recuerdo deportivo el más bonito fue cuando fuimos en el 2006 campeones del mundo. Ese fue el recuerdo más bonito, porque España no solía ganar muchas cosas, porque cuando ganamos, estábamos en Japón, estábamos solos y lo vivimos solos, porque nadie se lo esperaba. Bueno, yo creo que fue el recuerdo más bonito que tengo y seguramente el segundo también es con la selección, que sería cuando fuimos medalla de plata en la Olimpiada y jugamos contra Estados Unidos, ¿no? Son los más bonitos que tengo porque son de mi etapa de jugador, de entrenador es tan corta que aún no tengo bueno. Seguramente el bueno que tenga es el ascenso del año pasado y todo lo que vivimos en las finales por en Minivilla, pero a nivel global de mi carrera claramente es el oro del mundial de Japón. Bueno, yo como jugador de fútbol también un poco, pues el día de debut, el día de... me tocó debutar como local en Anoeta, una cosa rara, pero bueno, al final era el día de mi debut, con el atletic, que era lo que siempre había querido, lo que todos los niños, como dice Álex, pues sueñan con ser de mayor y hacer de mayor y en ese aspecto creo que era el momento más importante. Y luego otro, pues al final, el título de la Supercopa me pareció espectacular porque llegamos aquí a las 4 o 5 de la madrugada, Lezama estaba a reventar de gente, Bilbao estaba a reventar de gente, al día siguiente de la celebración igual y ver a gente, tanta, tanta, tanta gente con camisetas del atleti, con pintadas, los niños gritando, pues era una cosa espectacular para nosotros, que yo no la había vivido y que vamos, que siempre va a estar en mi cabeza. Yo le preguntaría que en el deporte hay momentos difíciles, pero al final el fútbol, al ser seguramente el primer deporte, no solo en España, sino seguramente a nivel mundial, pues hay muchos momentos muy difíciles y no solo eso, sino que a lo mejor igual que todas las personas, igual que todos los deportistas, a veces cometes un error en una jugada y, por ejemplo, fallas una última canasta, pues bueno, se quedan dos días. Pero a veces en el fútbol pasan y pasan y pasan los días y lo siguen recordando y a veces yo creo que eso es algo difícil. Y bueno, si me puede contestar a cómo son capaces de sobrellevar esas cosas, pues es algo que siempre me ha entusiasmado de ellos, porque al final son personas iguales que nosotros y al final la gente les acribilla a lo mejor por una jugada y se les recuerda por a lo mejor una jugada cuando han tenido miles de millones de buenas jugadas, ¿no? Y es difícil sobrellevarlo para cualquiera. Bueno, a ver, lo que acabo de decir es la vida del portero. Te lo resumiría así, es la vida del portero. No, a ver, es cierto, al final nosotros siempre, además muchas veces hablando, me acuerdo que hablaba con Gorka, con Elizos, con Kepa, lo habló con Unai, a nosotros todas las reglas del fútbol nos han ido a peor. O sea, antes te daba una cesión, la podías coger con las manos, el balón te hacía menos extraño, era más sencillo para los porteros, las reglas todas van en contra del portero, por decirlo de alguna manera. Y bueno, una cosa que decíamos siempre es que la cámara lenta a los porteros nos ha matado. La cámara lenta nos mata porque cometes un error, se ve claramente el error. Hoy en día, pues, lo que hemos hablado siempre, las redes sociales para lo bueno, para lo malo, no es una cosa fácil y es difícil, es difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso no le he presto mucha atención, pero hay veces que te metes a ver periódicos o leer cosas en internet y al final salen de un portero igual que está jugando en otra liga después de cinco años siguen saliendo en los vídeos de la primera anchoa que hizo hace cinco años. Entonces, es difícil, es difícil. Es cierto que yo siempre lo llevo a mi terreno y he dicho que el portero, una de las mayores virtudes tiene que ser la mental porque sabes que vas a cometer errores, tienes que convivir con el error y saber que, bueno, hay que darle normalidad cuando cometas un error y cuando estás mejorado del partido tienes que darle también normalidad. Al final, nadie está exento de errores, lo que pasa que es cierto que en el tema del portero pues son muy vistosos y muchas veces parecen no, pero son muy cómicos. Y bueno, yo pues la verdad es que, Alex, joder, es que en baloncesto me encantaría una tartera estar hablando de baloncesto y eso, pero al final lo que más, lo que me gusta preguntar, que nunca he preguntado, es si, por ejemplo, vosotros antes de los partidos, ¿cómo es el ritual que hacéis? O sea, ¿tenéis a la mañana, por ejemplo, jugando a la tarde, tenéis a la mañana un pequeño entrenamiento de tiro o cómo hacéis el ritual? Bueno, si jugamos por la mañana, que jugamos a las 12 y media, normalmente desayunamos juntos, nosotros no nos solemos concentrar nunca, cada uno duerme en su casa siempre, si jugamos en casa y jugamos fuera si nos concentramos, pero solemos viajar, yo consigo, me gusta viajar al límite, o sea, llegar por la noche al sitio, dormir y el día siguiente levantarnos y jugar, pasar poco tiempo fuera de casa y si jugamos por la tarde, pues sí, por la mañana hacemos una sesión de tiro que suele durar una hora en la que no llegas casi ni a sudar, solo haces un poco tiro, afinas un poco la puntería, pruebas los balones, ves que los aros, si son duros, si son blandos, si sale muy rebotado el balón para los rebotes, bueno, pruebas un poco cómo va todo y bueno, empieza un poco la concentración. Nosotros hacemos muchos vídeos y entonces después de eso pues ya tenemos un vídeo antes del partido, la reunión prepartido y luego ya la reunión antes de empezar el partido ya en el vestuario, antes de, o sea, hay mucha táctica, al final estamos casi todo el rato el día de partidos reunidos. Vamos, que lo del vídeo es en todos los deportes, ¿no? Porque nosotros también tenemos vídeos por todos lados, nos meten vídeos a todas las horas y imagino que sea por todos los deportes. Sí, sí, nosotros más o menos vemos cuatro vídeos semanales, uno en ataque, uno en defensa del equipo contra el que vamos a jugar y jugadores y normalmente luego vemos, pues como tú decías, las cámaras lentas del partido, ¿no? Las cagadas, ¿no? Las causas que hemos hecho mal para mejorarlas. Bueno, a ver, locura no sé, al final locura para la gente la locura igual es tatuarse, yo tatuarme ya más ya no lo he conseguido locura, o sea, al final no sé por dónde llevarlo, pero bueno, es cierto que algo haríamos, yo tengo claro que si ganamos, si se puede reanudar todo si Dios quiere y jugamos la final de copa y la ganamos, tengo claro que hago un tatuaje a caer de la copa, eso seguro, y luego pues con Nuno, pues con Nuna y Núñez, tengo que parece que si ganamos, pues el teñirnos el pelo de rubio o una cosa, seguro. O sea, que tampoco es unas locuras, pero hoy en día tampoco se me ocurre muchas más a la hora de ganar un título. Bueno, yo no sé, realmente no, llevo bastante peor las derrotas que las victorias importantes, o sea, si pierdo una final sí que soy capaz de tirarme por un puente, ¿no? Si la gano, pues estoy contento y sí que creo que, espero que algún día el Vibó básquet pueda ganar un título, ¿no? Después de todo lo que ha pasado durante tantos años, pues yo creo que se lo merece, pero también hay que reconocer que es muy, muy complicado que el Vibó básquet, pues ahora mismo ganamos algún título, algún título importante como una liga o una Copa del Rey, ¿no? No, nada. Oye, Iago, que nada, vamos a ver si podemos disfrutar todos de la final de Copa, ¿no? Que estamos todos ahí, ¿no? Verla. A ver si el paradón ese del penalti, ¿no? Contra el Eche acaba ya en un título y te veo con el pelo blanco o amarillo, ¿no? Y nada, a ver si esto se acaba pronto. Esperemos que salud para todos los que nos ven, salud para Iago y toda su familia. Y bueno, esperemos que pase lo que pase, si volvemos a jugar o no volvemos a jugar, pues que sobre todo que no nos obliguen a hacer algo que sea una locura, sino que estemos siempre amparados por la salud, por que todos estemos bien y que pasemos lo antes posible toda esta pandemia que está pasando ahora. Sí, un poco igual que Álex. Lo importante ahora mismo es la salud. Al final el deporte sí que es una cosa importante en nuestras vidas, pero sin salud no tenemos nada de eso. Así que para mí, ojalá tenga que raparme el pelo al cero o teñírmelo de rubio o lo que haga falta. Eso significaría que hemos ganado la Copa y ojalá sea con nuestra gente, con nuestro público, que todo el mundo pueda disfrutar de esa Copa. Y nada, sobre todo, desear la salud a todo el mundo, a la familia de Álex, a Álex, a todos. Y espero, pues tarde o temprano, cuando esto se acabe, poder ver a Álex, darle un abrazo cuando nos dejen acercarnos. Y nada, sobre todo lo que queda, lo que queda, pensas un poco de los clubes, es el poder conseguir jugar un partido de baloncesto o uno de fútbol. Así que eso lo dejaremos apuntado para cuando se pueda.